Repite este versículo en cualquier situación y te sorprenderás. A lo largo de los siglos de vida de la Iglesia, millones de creyentes han depositado su confianza en un versículo, declarando que todo en sus vidas ha sido bendición, prosperidad y solución para sus problemas. Al poner en acción este versículo, de manera diaria y constante, descubrirá que no solo está creciendo en su autoestima, sino que también se acerca más y más al cumplimiento del propósito que Dios tiene para su vida. Estará haciendo lo que Él le ha encomendado y estará en el proceso de convertirse en la persona que el Señor anhela que usted sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Este versículo fue escrito desde la celda de una cárcel en Roma, por el apóstol Pablo, un hombre que vivió en carne propia el sufrimiento humano. Pablo estaba preso injustamente por predicar a Cristo, pero la actitud de Pablo en esa cárcel nos enseña mucho. Tenía un gozo que nadie le quitaba, ni las rejas, ni los guardias, ni los demás, ni las críticas, ni el pasado, ni el futuro. Y desde aquella celda, oscura y fría, exclamó Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 13 Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, es tu haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún nuestras dificultades pueden servir para que otros conozcan la fortaleza que Dios nos da, el fiel amor de Dios, su misericordia, su bondad, y la paz que tenemos en medio de los problemas. Si estás siendo motivado de alguna manera, es gracias a Dios y a la prueba que estamos pasando. Esto te hace mirar que Dios a ti también te ama y te ayuda. Desde la cárcel en Roma, Pablo escribió una carta llena de gozo a la gente de Filipos. Les animaba diciendo, alégrense siempre en el Señor. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Y más adelante les dice, A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. O como todos lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 es un versículo que habla acerca del contentamiento. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel, aún en las situaciones más duras de la vida. Si verdaderamente quieres triunfar, debes llegar al punto de hacer esta misma declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier objetivo que esté fuera de Dios, no es algo que vamos a cumplir a cabalidad, ni que tenga recompensas eternas. Si establecemos metas en Dios, entonces Él está comprometido a ayudarnos y a lograrlas. Él promete estar con nosotros, proveer para nosotros, darnos poder y darnos valor para lograr las metas en nuestra vida. Siempre estamos en el proceso de triunfar más y más, y con la ayuda de Dios, no podemos fallar. Si cree que puede hacerlo, muy probablemente lo hará. Si cree que no puede, lo más seguro es que no pueda. La Biblia nunca nos llama a triunfar sin la ayuda de Dios. Nuestro éxito siempre tiene un elemento importante, la fe. Sin fe, no recibiremos nada de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no tenemos acceso a la ayuda de Dios. Decide hoy ser una persona de fe. Decide creer que puedes hacer todo lo que Dios le ha encomendado, porque Cristo permitirá hacerlo. Cree que todo lo puedes. Cree que eres un vencedor, incluso que eres más que un vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Cree que puedes salir de esas deudas, superar ese problema de adicción, cambiar el carácter agresivo de tus hijos, superar ese problema económico, conseguir ese trabajo que tanto deseas, curarte de ese mal que tanto te aqueja, restaurar ese matrimonio o relación de pareja. Cree que eres un hijo de Dios, cree que Él tiene el control y está en el asunto. Solamente debes creer y repetir cada día Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, aunque en prisión, en golpes, en naufragios y en toda clase de peligros a manos de los seres humanos, pudo regocijarse constantemente en esas circunstancias. Pablo sufrió mucho, pero sin embargo, notamos que en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir, Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto era así porque Él entendía que todas esas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter, sabiendo que la tribulación produce paciencia, no se convirtió en un amargado, nunca culpó a Dios por sus sufrimientos, Él los recibió todo como parte de su compromiso con Cristo, y confió en que Dios se encargaría de todo. El entusiasmo de Pablo nunca flaqueó, y nunca pensó en volver atrás. La bendición de Dios es tener su fortaleza para hacer frente a cada una de las circunstancias que nos toca vivir en esta vida terrenal, preparándonos para la más importante, la eterna. Nunca digas no puedo, la excusa es solamente una mentira, soñemos en grande porque servimos a un Dios grande, olvídate de las cosas negativas y sigamos adelante creyendo que todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza. Empecemos a repetir en cualquier situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nada será imposible para el que lo haga con fe, y saldremos victoriosos en la batalla de la vida. Que Dios te bendiga poderosamente.